Muy bien, hoy es jueves, jueves de representantes de superintendencia de banca y seguros, pero hoy es importante ¿por qué? Porque estamos ya terminando el año y claro, en diciembre estamos acostumbrados a gastar más de la cuenta porque el regalito, ¿por qué? Porque no me voy a comprar esto, porque se viene el año nuevo y quiero tener algo nuevo, ¿no? Porque es año nuevo, pues, ¿no? Y quiero darme un gusto o porque me voy a la fiesta, en fin. Pero cuando viene enero, que es uno de los meses más largos y se sienten realmente largos, ahí es donde sentimos lo cierto y nos pasa la factura. Pero hay que ser responsable con nuestros gastos y vamos a aprender a hacerlo ¿cómo? Con un decálogo, con un decálogo del consumidor financiero que justamente ha preparado la superintendencia de banca y seguros. Y Janina Pee, que está con nosotros, que es analista de educación financiera, además, nos va a enseñar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenida. Cuéntanos un poco. Claro, todos ya estamos muy felices todavía, ¿no? Porque todavía no estamos celebrando el año nuevo, pero ¿qué nos viene, ad portas, no es cierto, del nuevo año? Claro, bueno, empezamos a hacer los propósitos de año nuevo, ¿no? Bajar de peso, estudiar un nuevo idioma. Pero nadie pone dentro de sus propósitos el tema financiero. Y es uno de los consejos que, bueno, ahora vamos a ver, de poner propósitos financieros para empezar bien este año y terminarlo también bien, de todas maneras. Ahora, ¿el peruano promedio es ordenado con sus cuentas? Creo que hay una mejor educación financiera ahora. De hecho, la superintendencia tiene un programa de educación financiera donde va de manera gratuita a diferentes empresas para justamente capacitarlos en el manejo de sus finanzas de manera responsable. Ahora, ¿alguna vez se dijo que tal vez deberíamos aprender desde la escuela, desde el colegio, a ser organizados y tener una educación financiera? ¿Eso existe? Claro. La superintendencia tiene un programa que se llama Finanzas en el cole. En convenio con el Ministerio de Educación, los niños ya tienen dentro de la currícula nacional, hay una competencia en específico de gestionar responsablemente los recursos económicos. ¿Dentro de la currícula? Así es. Entonces, es de manera como que obligatoria para que ya los profesores enseñen y la SBS tiene dentro de este programa que capacita al profesor para que a su vez capacite al alumno y sea un efecto multiplicador. ¿Desde qué año? Desde primaria. ¿Desde primaria? ¿Pero desde qué año? Desde primer grado ya está. Ah, desde primer grado ya pueden. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos de frente con el decálogo porque creo que acá la gente está ansiosa por saber qué es lo que tiene que saber. Vamos con el decálogo de consumidor financiero. ¿Qué es lo que tengo que saber en primer lugar? Bueno, los propósitos para este año, primero, tendría que ser hacer una planificación. Es decir, dentro de sus objetivos que tú ya sabes, que en enero se vienen los gastos de la matrícula, en febrero los gastos de los útiles escolares, bueno, ahora las vacaciones útiles también, en marzo viene el tema de los pagos de impuestos. Entonces, es un poco planificar como primer propósito. ¿No importa si es en Excel o en un cuaderno a la antigua? En realidad, depende de cada uno como se sienta más cómodo porque no muchos saben el programa de Excel y más ordenado de repente puede ser en una agenda. Luego, el segundo paso sería hacer un presupuesto porque el presupuesto es una herramienta esencial para el manejo de las finanzas y el control de las finanzas. Entonces, el presupuesto te ayuda un poquito a saber en qué estás gastando de más, cuáles son tus ingresos versus tus gastos y ordenarte y disminuir aquellos gastos justamente para el tercer punto que vendría a ser el ahorro. Ahora, ¿el presupuesto significa lo que gastas, todo lo que gastas o tus gastos mensuales? Lo podemos ordenar de distintas maneras. De repente, para algunas personas les es más cómodo hacer semanal su presupuesto, otros mensual, otros anual. Es de acuerdo a cada persona, en realidad. Bueno, pero a lo que voy es, apuntas todo, todo, todo lo que gastas. Debes anotar absolutamente todo, todo, todo. Porque justamente cuando uno no puede ahorrar es por esos gastos que no consideramos y que no anotamos, como son los gastos hormiga, que son esos pequeños gastitos chiquititos como el café de la mañana, el sanguchito, la gaseosita, el chocolate. Ah, esos no apuntan. Que son justamente cuando la gente dice, no puedo ahorrar. Básicamente son por esos. Ah, perfecto. Sigamos entonces. Entonces, el tercer punto sería el ahorro justamente. Anotar absolutamente todo lo que tú estás gastando para disminuir aquellos gastos y que te puedas tú tener un porcentaje de tus ingresos para poder ahorrar y ahorrar en una entidad supervisada por la superintendencia. Ahora, hay gente que dice, bueno, gano tan poco que no puedo ahorrar. ¿Cómo haríamos? ¿O siempre, siempre, siempre se puede ahorrar? Mira, se ha dado caso. Nosotros hemos ido a todo tipo, desde comedores populares hasta gente que trabaja en empresa, administrativos, obreros, y la gente sí puede ahorrar. El tema es que es el hábito que no lo tenemos. Y en realidad con pequeñas cosas innecesarias que estamos gastando en el día a día no nos damos cuenta que a lo largo del año esos cinco soles, tres solcitos que nos estamos gastando, suman un montón. Dentro de diez meses, si lo consideras a diez años, no sé, realmente se considera un porcentaje alto. ¿Qué vendría a ser lo innecesario? Estos gastos hormigas que tú mencionas. Sí. ¿Qué podría ser lo innecesario? Lo innecesario, por ejemplo, ahora con el calor, comprarte un helado. Ya. O traerte, no sé, pues una bebida, una gaseosa, por ejemplo, y podrías traerte un agua. ¿De tu casa? De tu casa, helado. Sí, sí, sí. Ya sabes, así se puede, así se puede. Traigan su agua. No, no, no. Cerveza. Cerveza. Ese es un gasto hormigón. Muy bien. Sigamos con el siguiente punto. Lo que podemos hacer es eso de los chanchitos o de las latitas para poner el sencillo, eso parece gracioso, pero sí funciona, ¿no? Sí, claro, pero no el ahorro en la casa, ¿no? Siempre llevándolo a una entidad financiera supervisada por la superintendencia, ¿no? Ahora con el tema de las fiestas hay mayor cuidado con el tema del dinero en casa. Inclusive las cooperativas ahora van a ser supervisadas. Sí, así es. Ya están bajo la supervisión de la superintendencia. Ahora, no todas, ¿no? Hay que tener cuidado. Sí, bueno, va a haber, de hecho, una normativa mayor para eso, ¿no? Muy bien. Sigamos entonces. Y ahorrar en todas las edades, en realidad. Desde el más pequeño hasta el más grande en la casa. Los jóvenes también tienen que aprender sobre el ahorro pensando en su futuro, con metas de ahorro, en inversión, ¿no? Para ellos tener una casa propia futuro, ¿no? Porque creo que desde que más joven empiezas es mejor y a veces pensamos que la vejera no nos va a llegar y llega, ¿no? Claro. Ahora, cuando tú dices ahorrar también, hay gente que piensa, no, que por qué voy a ir al banco, me cobran muchas comisiones, mejor dejo mi platita debajo del colchón y así no me cobran las comisiones o no me roban cuando saco. Creo que a veces no estamos muy enterados de los diferentes tipos de productos que nos pueden dar dependiendo de nuestras necesidades. Así es. ¿Cómo informarnos de eso? A veces los bancos tampoco, precisamente por eso, por cobrarnos mayores comisiones, no nos informan mucho de los distintos productos. Claro. La superintendencia tiene una línea gratuita, que es la 0800-10-840, al cual las personas pueden llamar y tener un poco más de conocimiento o solicitar estas charlas gratuitas que tenemos. ¿Puedes repetir, por favor, la línea? Claro. 0800-10-840. 0800-10-840. Perfecto. Siga. Sí. Nos pueden llamar, pueden solicitar charlas incluso. La superintendencia tiene un aplicativo también para ver el tema del ahorro y comparar qué entidad te cobra o te paga menos para tus ahorros o te paga más. O en el caso de los créditos, quién te cobra más y quién te cobra menos. Entonces, también hay diferentes herramientas que podemos utilizar para poder decidir de una mejor forma. Y ahorrar a una persona que, por ejemplo, no tiene un crédito en una entidad financiera, te sirve para que a futuro tengas como un historial de un comportamiento que puedes tener después de un buen historial crediticio. Porque el ahorro es igual a la capacidad de pago. Claro. Porque muchas personas lo que se quejan es que, por ejemplo, sacan una cuenta porque te dicen, pero esta cuenta te puede convenir porque no la vas a mover tanto. Y claro, a veces lo que quieres es cerrar la cuenta, vas y quieres sacar de la ventanilla todo y te dicen, ya, pero te vamos a cobrar la comisión. Pero, no, es que si sacas por cajero no hay comisión, pero si sacas por ventanilla sí hay comisión. Entonces, como que te agarran ahí también. Bueno, hay una tasa, de hecho, de interés que se debe preguntar y que mucha gente no tiene este conocimiento en el tema del ahorro, se llama TREA, que es la tasa de rendimiento efectivo anual. Entonces, sabes exactamente lo que te rinde tu dinero, ¿no? Ok, perfecto. Sí, y te incluye incluso el mantenimiento. Y si no existen las cuentas ceros, que no te cobran nada de mantenimiento, justamente por eso es el nombre y el producto. Perfecto. Tenemos que correr. ¿Qué más tenemos que saber del decálogo? Bueno, después del ahorro hay que pagar las deudas, avanzar con todas las deudas, sobre todo las de mayor interés. Las que hemos dejado de pagar también hay que acercarnos porque, de hecho, acercarte a la entidad financiera y saber que tienes esa voluntad de pago te van a ayudar a financiar también tus deudas, ¿no? Hay que pagar las deudas para bajar rápido los intereses y estar menos estresados. Luego de pagar nuestras deudas, ¿qué más? Bueno, nada. Ya después del pago de eso hay que estar viendo siempre una constancia, como lo dice el decálogo, una constancia no de deuda para saber que tu deuda ha sido cancelada y que va a pasar al registro de la superintendencia en la central de riesgos. Y, bueno, vas a estar con un buen historial. Muy bien. Yo tengo aquí una pregunta de alguien de nuestro equipo que está bien preocupado. Dice que, por ejemplo, si gana 2.000 soles y tiene que pagar una deuda de 1.000 soles de tarjeta de crédito, ¿está arruinado? Bueno, eso ya está sobreendeudado, en realidad. No sé si arruinado, pero sí sobreendeudado porque pasado el 30% de tus ingresos en el pago de deudas ya es un poco más complicado. ¿Y qué tendríamos que hacer? Disminuir gastos para pagar el tema de las deudas. Entonces, podríamos ir, si estamos al día, reprogramar la deuda, no refinanciarla. Si estamos al día, reprogramarla para, bueno, saldrá un poquito más de intereses, pero te acomoda que la cuota sea más accesible para que puedas cumplir los pagos. Ese es un buen consejo que podrías darle a la gente. A veces la gente no tiene dinero para pagar la tarjeta de crédito y la deja, la deja, ¿no es cierto? O paga el mínimo y se va acumulando. ¿Qué es el mejor consejo? Es encarar la situación y refinanciarla, ¿no es cierto? Si es que estamos al día, es refinanciar. Si ya estamos morosos, no nos va a permitir el refinanciamiento, más bien una reprogramación. Perdón, una, si estamos, perdón, si estamos al día, es refinanciar y si estamos morosos, solamente refinanciar. Y si no estamos, y si estamos al día, ya me equivoqué ya. Si estamos al día, es solamente vas a reprogramar. Pero si estás moroso, tienes que refinanciar. Porque cuando tú estás moroso y refinancias la deuda, tu calificación crediticia sigue siendo con la que quedaste de moroso. Ya. Entonces, pero si estás al día y refinancias tu deuda, te ponen moroso por haber refinanciado. Pero si reprogramas, tu calificación queda buena, por decir. Pero otras entidades te pueden también comprar la deuda, ¿o no? Claro, también existe la compra de deuda que permite también bajar los intereses, ¿no? Perfecto. Y otro consejo es amárrate las manos y no te compres todo lo que te provoca. Sí, bueno, evitar las compras compulsivas. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, ya tienen aquí los consejos de la Superintendencia de Banca y Seguros. Por favor, sea ordenado para el próximo año.